Hola amigos del canal Random Mis cuernitos y yo os damos la bienvenida al nuevo vídeo de hoy ¿Vale? Hoy va a ser una vídeo de reacción, ya sabéis, a dos bandas Primero yo, luego Pini Al tráiler de la película Clownado Nos lo habéis pedido unas cuantas personas Tampoco muchas Pero sí que es verdad que como el último La última reacción que hicimos a un tráiler cutre Que fue el de Velocipastor, que lo podéis ver Pues en este botoncito, por ejemplo, que sale Bueno, pues como sí que parece que ese vídeo os gustó Y parece que os está gustando Que indaguemos en los secretos del cine cutre Del que yo soy un absoluto amador Un absoluto lover, ¿no? Vamos a inventarnos términos Pues como os está gustando Pues nosotros damos lo que queréis Y a fin de cuentas aquí mandáis vosotros Así que nada, vamos a la vista A ver qué de cara Qué de para clownado Un torbellino, un tornado lleno de De payasos malignos Tipo it Vamos a ver qué sale ¡A lío! Bueno, pues ya estamos prevenidos para ver el vídeo ¿Vale? Este tráiler de clownado Y caracterizados para la ocasión ¿Vale? Para estar de tú a tú Con lo que vamos a ver No lo he visto Así que, bueno Vamos a empezar ¡Ah! Y he pinchado Pinchado donde no debía He visto un frame que no debía Pero bueno No hay problema ¡Empecemos! From the director of Bogenil Roaz Bonegil Roaz Y Dreamin Purple Neon Bueno, pues es un director famoso En su barrio, parece Un avión ¿No? Y se ve un coche Y tenemos un coche Y bueno Tiene el retrovisor O sea que va en dirección contraria a la gente De una tormenta Clownado, ¿no? Tiene que haber una tormenta Y vemos que llevamos 15 segundos de tormenta Y de coches Bueno Tampoco hay mucho que añadir aquí There's no shelter from this storm Debe ser algo que no hay shelter de esta storm De esta tormenta Shelter debe ser pues que no puedes huir, ¿no? Yo os voy traduciendo Os voy enseñando inglés No tengo ni idea, ¿eh? O sea que es posible que sea otra barbaridad Vale Bueno, pues tenemos de minuto 50 Tenemos 30 segundos de tormenta O sea que es un trailer Que nos enseña de todo Vale Un payaso Volvamos un segundo atrás ¿Y qué tiene de peculiar este payaso? ¿Qué tiene de peculiar? ¿Qué se os ocurre? Aparte de cara de mala leche ¿No veis nada malo? Nada que indique pura maldad ¡Es calvo! ¡Calvo! Os lo vengo diciendo desde hace años Ya El primer malo es calvo Ya Ya vamos bien Y bueno Tiene el traje hecho un asco, ¿no? Porque apareció de la tormenta Sangre O sea, tenemos un payaso aquí con gafas Y está saliendo sangre del cuello ¿No? Vamos a ver si vemos algún errorcito No, no No aparece No aparece En la manguera parece que está fuera de cámara ¡Aaah! Te salgo de dentro Fíjate, este tiene como Como una cosa aquí por la cara ¿Vale? Es como que ha salido del interior de alguien ¿Vale? Y fíjate ¡Aaah! Le falta un piño Es barbudez Falta un diente Es barbudez Y mientras sale Podemos ver que de abajo a la izquierda Le sale otro chorro de sangre Que viene de otra dirección Vale Una muchacha muerta Alguien le están abriendo el canal Y un tío con barba Ahí con un covete, ¿no? Bueno, esto suponemos que es un covete O una bombona de butano O un oxígeno de estos Bueno Sigamos, sigamos Hay una mano cortada Y mucha sangre Aquí hay sangre En abundancia, ¿no? Y este tío tiene cara Un avión ¿Vale? Porque estamos en una tormenta De la que teóricamente caen payasos Vale, perdón, perdón Que me va a decir algo Interpretación Pero el caso es que esta señora me suena Me suena, tío No sé, la habremos visto en una peli Me gustaría saber que he pintado en la pizarra de atrás Perdón, perdón, perdón Bueno De momento no está aportando nada ¿Sabes? Solo sangre Y what the hell is going on? Y más vísceras Esto parece una peli de zombies Es el mismo de antes, ¿no? Sacando más vísceras Y vísceras y vísceras El calvo El de antes era calvo también Este Este También es calvo Fíjate, tiene un poco de pelo aquí por el lado Pero por arriba Está cartoniano Vale, perdón Voy a pasar calvo Otro calvo Esto no es serio, tío Espera, que se me cae la nariz Que le quitamos el día Madre mía, tío Pero What the fucking mind Es que Yo creo que merece la pena Solo analizar las frases Atención, eh Atención Fucking mind Un tío en la moto Más vísceras Me van a quitar la monetización del vídeo Ah, una chica Y vísceras Y arrancan la cara Y este va por el Y le muerde Tío, mira que dientes de goma Por favor Mira que dientes de goma Como se mueven arriba y abajo Mira Ay, se tuercen los dientes Madre mía Al loro Al loro Al derroche de efecto Y este rayo Que sale Madre mía, tío Si esto parece un predefinido Del Sony Vegas Bueno, entonces Debe ser que los payasos Hacen esto Me llama la atención El de la izquierda Que está ahí en plan Por favor ¿Qué estoy haciendo aquí? Vale, levanta las manos Sale una tormenta Con rayos Y ahora esta chica Pues con sangre, ¿no? ¡Pum! ¡No! Chupo el cuchillo Y estas dos ahí Se dan el lote ¡Ah, mirad! La boca De piños torcidos De antes La tiene esta En la panza No sé muy bien Ah, es una teta Perdón, perdón La teta le muerde Muy bien Muy bien Wow Pero no sé El calvo maligno Mira que cara De psicópata Que tiene, chaval A este hombre La... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está... No tengo ni idea, tío Tiene una pinta Muy chunga, ¿eh? Vale Tiene un gusanito Ahí en la nariz No sé si es sangre Un gusanito Por favor Vale Vísceras Tío, va todo muy rápido Tenemos vísceras ahí rápidamente Tenemos el bulto en la tripa Para que no se aprecie El... El plastón de látex, ¿no? Y esta ahí con cara de ¡Aaah! A este hombre le estalla la cabeza A este otro Joder, si es que son todos frames, macho No se puede analizar así A este le han aplastado una botella Ahí en la cara Este no sabemos quién es Una botella, sí Un cristal increíble Joder, es que los actores, tío Son malísimos Es que como que se han esforzado En hacerlo mal Guau Se ríen los payasetes ¡Clownado! ¿Vale? Y... Y clownado ¿Vale? Y ya está Bueno, pues Está... No sé muy bien qué pensar de esto Queda una cosa ¡Eso es bullshit! Y otra vez lo mismo Vale, y bueno Salen un montón de nombres Tal y cual ¿Vale? Pues vamos a ver la impresión Vamos a salirnos de esta vista Bueno, a ver Una vez visto el tráiler Vamos a opinar al respecto ¿Vale? Sí que es verdad que me he reído Por lo cutre Que puede ser algunos efectos Pero en lo personal Creo que no va a ser una película divertida De hecho, ni siquiera creo que sea su intención Creo que buscan hacer algo serio ¿Vale? Que salga algo divertido Por la cutrez posible de los efectos Es otra historia Pero yo creo que Esta gente está intentando hacer un producto serio Otra cosa es lo que salga Lógicamente Están bebiendo del nombre de Sarnado ¿Vale? Pues van a hacer un torbellino de payasos Un tornado de payasos Que en el trailer no se ha visto O sea que Se ha visto un efectillo ahí Entonces yo no sé si va a ser un tornado Del que aparezcan payasos O va a ser una magia Que tengan payasos venidos de otra dimensión En lo personal No me ha llamado la atención demasiado ¿Vale? Oye, le daremos una oportunidad Porque aquí sabéis que lo vemos todo ¿Vale? Luego nos quejamos de No tengo tiempo de hacer nada Pero todo este tipo de porquerías Luego las vemos sin... Sin distinción Bueno, las vemos Las veo yo Porque Pini dice Mi tiempo vale más Tengo familia Yo no quiero ver esa mierda Y digo Bueno, no te preocupes Pero bueno, yo creo que ni siquiera Tienen la intención de ser divertida Pese a que pueda ser graciosa la idea O pueda ser gracioso Pues un poco el título del que bebe Yo creo que simplemente su intención No es serlo ¿Vale? Así que bueno El tiempo lo dirá Y bueno Pues a ver en qué queda la cosa Así que por mi parte Esto termina aquí Y os dejo con el calvo malvado Pimpinelo Hola amigos del canal Random Estamos aquí pues Para traeros otra video reacción Muchos nos habéis pedido en Twitter Que reaccionáramos al trailer De esta cosa Clownado Clownado Realmente no sé muy bien qué es Es un tornado de payasos ¿Vale? Eso creo que está claro Pero no sabemos si son payasos de circo Payasos divertidos Payasos asesinos Payasos asesinos del espacio exterior Pero bueno Nos lo habéis pedido en Twitter Y bueno Aquí os lo traemos Cerón ya habrá reaccionado Así que Ahora es mi turno Y bueno Vamos a ver qué nos encontramos Vale Eso parece un tornado Pero parecen imágenes de No sé De archivo ¿No? Igualmente no sé Parece el Tercer capítulo De esta temporada De Juego de Tronos Porque no se ve nada Vale 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 Un payaso En sangre Porque sí A ver Pedazo de actuación Chisto ¿Dónde está el tornado? Madre mía En fin Es que el trailer es igual Todo el tiempo Ojo 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 Eso tengo que verlo otra vez Venga A ver A ver Eso tengo que parar A ver Este CGI Malo o no Lo siguiente Con razón No se veía No se ha visto el tornado Hasta ahora Vale No sé Aquí Nadie Espérate ¿Qué era eso? Una boca En una barriga De escayola Fíjate Es que esto Esto está hecho con escayola Con yeso Tío No me jodas Qué cutre Qué cutre Vale Vale ¿Cuántos payasos son? ¿Tres? ¿Cuatro? A ver Es una mierda De trailer Aún no ha terminado Quedan ¿Qué? ¿Diez segundos? Bueno Pues No sé ¿Qué queréis que os diga? Es Es horrendo Es horroroso Es que no No sé Yo pensaba que iba a ser Gracioso Al menos No sé No sé Que tuviera Su gracia No sé Vimos hace poco Lo del trailer De Velocipastor Y bueno Era una película Que Que bueno Está hecha Con escasos medios Pero está Hecha Para que te rías ¿No? Está hecha Cutre a propósito Pero esto Incluso No me extrañaría Que se estuvieran Tomando en parte En serio Este despropósito Que hay aquí Pero No sé Yo pensaba Ver otra cosa El tornado Los payasos Volando Arrastrados No sé Cayendo encima De la gente Pero no Primeros planos De un tío Comiéndose Unas tripas De goma Es que no No sé Lo que más Se ha repetido Y luego Los planos De los actores Hablando Los encuadres Son iguales Siempre No sé Todo un Demasiado Primer plano Planos Estáticos Luego Muchos planos Detalles De las Vísceras Esas De plástico De goma O de lo que sea No sé Es muy mal Es que A ver Es malo Directamente Es malo Es que no Ni es gracioso A mí esto Me llamaría la atención Ya os digo Como Velocipactor Si fuera gracioso Pero es que No es gracioso En fin ¿Qué os voy a decir? Bueno Cortamos Mejor cortamos Y punto Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que Os haya gustado Gracias a todos Los que nos habéis Dejado estos mensajes En Twitter A todos los que nos seguís En redes sociales Que ya sabéis Que necesitamos mucho apoyo Porque somos muy poquitos Así que seguidnos En Twitter En Instagram En Facebook Donde queráis Y por supuesto En el canal Rando Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego